La persona en su casa que está criticando son perfectos, entonces nadie comete errores, entonces es como que este, I mean... Con todo, así se mandó el productor musical Sergio Yorch en un reciente live con Yajaira Plasencia y es que el popular Serch no tardó en escotricar contra los detractores de la reina del toto. Esto ocurrió luego de que un usuario indicara que Yajaira Plasencia debería ser un mea culpa luego de los escándalos que ha protagonizado. Que dijera a ella cuál es el problema de una... y acabar con eso ya. Y sería una persona que también se han criticado y tienes que ser un mea culpa, pero eso es lo que estoy diciendo, gente. Como le digo, como solista, como persona, como lo que sea, yo he cometido muchos errores, pero jamás he dicho, no sé, jamás... Sí, pero la persona en su casa que está criticando son perfectos. Entonces, nadie comete errores... Entonces, es como...